Sandra Ortiz ¿Qué ha pasado con la ex funcionaria relacionada en el escándalo de la UMGD? Sandra Ortiz, quien anteriormente tenía el cargo de ex consejera para las regiones, no concurrió al interrogatorio con la Fiscalía con la intención de aclarar todos los señalamientos que existen en su contra, dentro del marco de las polémicas relacionadas con el entramado corrupto de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres , hace algunas semanas Ortiz tenía el propósito de hablar con las autoridades, ya que anteriormente tampoco pudo emitir sus apreciaciones por dificultades en el ámbito personal. Al parecer, fuentes cercanas habrían indicado que no tendría nada por decir según lo pudo revelar la W Radio. Según lo contó el diario Tiempo, la explicada se encontraría mencionada en una causa en donde también aparecen otros directivos, como por ejemplo Schneider Pinilla y Hormedo López, individuos que habrían tenido una participación en lo que fue la entrega de 4.000 millones de pesos a los congresistas Iván Náme y Andrés Calle en octubre de 2023. Esta situación tendría net con los nuevos manejos fraudulentos por parte de la entidad, en la cual se habrían beneficiado a terceros con la intención de saquear el monto financiero de los recursos del Estado. Se debe agregar que la audiencia realizada por la fiscal Andrea Muñoz en contra de López y Pinilla aseguró. Usted, señor López, coordinó la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Náme, a través de Sandra Liliana Ortiz, que para la época de los hechos era la consejera para las regiones de la Presidencia de la República, y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de Cámara, Andrés Calle, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchan, quien para ese momento se desempeñaba como director del DAF, agregó Muñoz. En una diligencia en donde los señalados tendrían el propósito de obtener beneficios a cambio de información que ayude a esclarecer los servicios.